...y particularmente Chihuahua, se den informe acerca de las actividades que todo político realiza. Independientemente del aspecto legal que establece dar un informe, está la circunstancia de carácter moral que obliga a todo político con un cargo, con una encomienda de la sociedad, para que rinda un informe de las actividades que ha realizado. Y ese es el caso de hoy, donde Jorge Abrán Ramírez Elvíderes habrá instado a conocer las actividades realizadas en este segundo año de actividad legislativa. Por eso es importante que hoy reconozcamos también la presencia de su familia, de su esposa, de sus hijos, de su padre y muy particularmente con un grato recuerdo de su abuela, que es originaria de Parral, municipio de San Francisco de Granada. Y que me recuerda indudablemente su presencia de un señor llamado Telésforo Beltrán, quien tuvo usted la oportunidad de conocer hace algunos años. Me da mucho gusto encontrar aquí, viendo con su apoyo, con su asistencia, estimular el desarrollo de su nieto, Jorge Abrán. Hoy habremos de escuchar lo que no solamente el Congreso realiza en su ámbito o circunstancias y condiciones en lo que corresponde a la modificación y elaboración de nuevas leyes, sino también el reflejo de lo que el Gobierno del Estado, por conducto de su Gobernador, ha presentado a este honorable cuerpo colegial. Lo que ha significado el trabajo de estos dos años, de parte de legisladores y de parte del Ejecutivo estatal, en aspectos tan importantes que tienen que ver con modificación de las leyes para traer paz y tranquilidad a nuestro Estado. Podemos hablar de muchas cosas que se han hecho en estos dos últimos años, pero algo particular, algo que la sociedad ha venido demandando durante los últimos años, particularmente los últimos seis, ha sido la tranquilidad para Chihuahua. Y esta se ha venido construyendo en el esfuerzo del Legislativo y también del Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Por eso, enhorabuena, asistimos a ese informe, que estoy seguro estará pletórico de realizaciones alcanzadas en estos dos años de actividad. A dos años de trabajo legislativo, rendimos cuentas de la palabra que junto con el Gobernador, César Duarte Jaques, en aquel, que ya parece lejano, 2010, nos comprometimos con la gente de Chihuahua. Es para mí un privilegio servir a mi tierra, y por eso me entrego todos los días y les entrego mi voluntad con la misma pasión que lo hice desde ese primer día que ustedes me dieron esta responsabilidad. Ofrecimos ser un puente sólido que una a los cuauhtemenses. Decidimos ser solidarios y en el esfuerzo compartido ver de frente los problemas y juntos, y sólo así, juntos, todos nosotros, resolverlos. Tenemos una gran tierra, no hay problema que nos enfrente, que nos pueda derrotar o que nos ponga de rodillas. Las soluciones están siempre, siempre nosotros mismos. Dependen sólo de nuestro trabajo, de nuestra responsabilidad, disciplina y prudencia. Eso es lo que me hace orgulloso de ser cuauhtemense. Dentro del Congreso soy presidente de la Comisión de Justicia, secretario de la Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, además de una comisión especial para los festejos del Centenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia. Soy vocal en las comisiones de federalismo y fortalecimiento municipal, en la Especial del Agua y en el Comité de Bibliotecas de Asuntos Editoriales. Represento al Legislativo en el Consejo Estatal de Protección Civil y he sido jurado en la elección de magistrados al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Tengo el 96% de asistencias al Pleno y el 98% de asistencias a comisiones. Siempre he sido un hombre responsable y cumplido. Eso me enseñaron en mi casa y eso le trato de llevar y de enseñar a mis hijos y a la gente que me rodea. Cuando amanecía nevado, me levantaban, me bañaban y me peinaban y me llevaban a la escuela para darme cuenta que estaba cerrada. Y cuando estaba en la universidad y vivía solo y amanecía nevado, me levantaba, me bañaba y me peinaba e iba a la universidad para darme cuenta que estaba cerrada. Y todos los días, cada mañana salgo a esforzarme. Y siempre, como dice mi papá, no te quedes en la casa nunca, pero cuando salgas, sal a hacer algo. Y cada mañana busco hacer algo por los coautenenses. Actualmente soy presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado para este periodo que inició con la recepción del segundo informe de gobierno del licenciado César Duarte Jaques y que terminará ya pronto, espero. Y se los digo a mis compañeros diputados y convoco para que esto pueda suceder en cuanto esté listo el presupuesto general de egresos del Estado porque además los municipios requieren que nosotros hagamos un ejercicio responsable para que ellos también tengan tiempo de hacer sus propios planteamientos. Gracias. 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 Gracias.